Recuerda leer la etiqueta del producto antes de utilizarlo. Gira el seguro para abrirlo. Rocía el limpiador sobre la superficie y deja actuar de 5 a 10 minutos, dependiendo el grado de suciedad. Para la remoción, utiliza una fibra cero rayas y retira los residuos con un paño húmedo. Tus equipos lucirán como nuevos gracias al brillo que otorgan las superficies metálicas.